La crisis sanitaria en el terminal pesquero de Buenos Aires sería responsabilidad de Esteda Libre, según el alcalde distrital de Víctor Larco, Carlos Vázquez Llamo. Nosotros tenemos un acuerdo de consejo exigiéndole al gobierno de CERLIT que cambie esa red. Yo me fui a verlo al gerente, hoy día en la mañana lo he llamado, tampoco he encontrado como teníamos esta visita de la ministra, pero de acabando esto debemos seguir insistiendo que el gobierno de CERLIT tiene que cambiar estas redes para poder decir que ya no va a colapsar el desagüe. Asegura que los operadores del terminal a diario aplican los protocolos sanitarios, los mismos que resultan infructíferos, mientras no se cambie la red de alcantarillado en las inmediaciones del local, la cual colapsó por el desborde de la quebrada San Ildefonso. Pero obviamente hay un compromiso de seguir permanentemente limpiando, pero yo insisto en que el tema central está en que si CERLIT no cambia esa tubería, el problema va a continuar y no se va a poder tampoco ni siquiera poner una losa y si se pone va a volver a colapsar el desagüe y va a volver a obviamente generar el tema de contaminación que obviamente eso es. Pese a las deficiencias sanitarias, ve lejana la posibilidad de cerrar el terminal pesquero. La parte más difícil de la época de la Semana Santa ya pasó, yo creo que el tema del terminal pesquero es un tema que efectivamente es delicado en el sentido de que nosotros seguimos insistiendo con que CERLIT debe cambiar la tubería, que es la que genera el colapso y genera pues obviamente el rebose del desagüe y genera obviamente la contaminación. Ante una eventual intervención del Ministerio Público, precisó que será CERLIT quien debe responder.